Y en esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Taliente como los dos Su patria supo defender Taba yo seguir a llegar A un hombre que le va a rezar A un mujer hace división Que no se puede consolar Fui soldadita, me grita Fui soldadita Me rique, fui felicia A irme de gritar Me hubiera dejado morir Ya me iba a ir a fusilar Porque no se va a ser un día Para poder salvar En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Taliente como los dos Su patria supo defender Taba yo seguir a llegar A un hombre que le va a rezar A un general de división A un general de división Que no se puede consolar A un hombre que le va a rezar A un hombre que le va a rezar A un hombre que le va a rezar Y ahora a una mujer hace luca Porque se las en tu vida Para poderme salvar Para poderme salvar